¡Hola, hola! Bienvenidos al canal, mi nombre es Maritza y aquí estamos nuevamente viéndonos nuestras caras súper chulas, súper lindas, súper coquetas, súper ricas, súper muah! En el video de hoy te voy a enseñar a hacer un accesorio que está súper de moda, súper de tendencia, lo vemos en muchos lados, lo vemos en internet, lo vemos en puestos de revista y por supuesto que lo vemos en la calle, así como en chuchu chuchu. ¡Ah! Trae uno, chuchu chuchu. ¡Oh! Trae otro. ¡Rayos! ¿Dónde lo consiguió? ¡Ah! ¡Mira qué bonito! ¡Wow! ¡Ya! O sea, como que lo vemos en todos lados. Y es el famoso choker. No sé exactamente la pronunciación, pero yo creo o según yo así se pronuncia, después le preguntaré a alguien experto en la materia cómo se pronuncia esta onda, pero por el momento, por hoy, vamos a llamarle choker, ¿ok? Y yo le voy a dedicar el video especial a uno. O sea, obviamente quisiera enseñarles muchos, pero si el tiempo me da y la vida me lo permite, yo les voy a enseñar a hacer muchos más. Pero hoy les quiero enseñar uno, ¿ok? Uno, que es al clásico de clásicos, el choker de choker, gargantilla de gargantilla, que es este que traigo puesto aquí. ¡Wow! No sé si ya lo vieron y dijeron ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi infancia! Como que se pusieron a llorar y se pusieron dramáticos y así como que... ¡Ay! ¿Eso me vas a enseñar a hacer? No sé, pero si tú eres de esa época, tú eras de esas personas que usaba estos chokers o te tocó ver a gente usando este tipo de gargantillas, déjame en los comentarios y dale pulgar arriba. O sea, si gustas, te puedes suscribir ahí abajito, dice suscribirse, si no, por acá te voy a dejar un botón para que le piques y seas uno de los primeros en entrarte cuando suba un video nuevo. ¡Wow! Yo tenía tiempo que no lo decía. Pero sí, suscríbete. Si te interesa aprender a hacer este choker súper clásico, sigue mirando el video. Para facilitar el proceso de la gargantilla, vamos a utilizar... Bueno, yo voy a utilizar una tabla que tiene un broche como este. Pero si tú no lo tienes, no te preocupes, tú consíguete algo que te pueda sostener los hilitos de tu choker, ¿ok? Una pinza, una cinta, lo que tengas. Lo más importante es esto, que es el hilo que vamos a utilizar para hacer la pulsera. Yo conseguí este alambre plastificado, pero si tú consigues uno elástico será mucho mejor porque no vas a utilizar broches como yo si lo necesité. Ahora vamos a cortar mucho, 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 mucho hilo. Yo corté 5 metros y me sobró un poquito, entonces tú también puedes cortar 5 metros. Y luego esos 5 metros los vas a doblar por la mitad y luego esos, digamos que ahora quedan 2.5, lo vamos a doblar otra vez por la mitad. Del otro lado nos va a quedar como una orejita por los dobleces que hicimos de esos 5 metros. Y no lo vamos a cortar porque eso nos va a ayudar para atorar nuestro collar. Lo vamos a poner de momento en una pinza, en una cinta, en este caso yo en este broche, para facilitar el tejido. Vamos a tener 2 hilos por un lado y 2 hilos por el otro. Y vamos a hacer un círculo, un aro, del lado que quieras. Yo escogí el lado izquierdo para empezar. Y vamos a pasar el otro hilo que no utilizamos para hacer un circulito que es este que estoy moviendo. Vamos a pasar el extremo de esos hilos por adentro del circulito que hicimos. Y vamos a jalar con mucho cuidado. Como yo lo quise hacer, repito, muy muy parecido al de los 90, por eso es que estoy utilizando doble hilo. Pero si el tuyo es grueso, con uno basta. Hacemos ahora otro circulito con el hilo que jalamos. Y el otro hilo que queda lo pasamos por adentro. Y jalamos. Y ahora ese hilo que jalamos por adentro es el que va a ser el siguiente circulito. Y el otro hilo, que es el del lado derecho, vamos a pasarlo por adentro del circulito. Recuerden, por adentro, va a pasar por abajo. Aquí voy a acercar más la toma para que puedan ver que se hace el círculo y el hilo se pasa por adentro. Y ese hilo que pasa por adentro es el que ahora será circulito. Y lo pasamos por adentro. El círculo lo hago hacia afuera. No sé si lo notaron, pero es hacia afuera. Y el hilo que va a pasar por adentro, hacia abajito. Listo, ahora ya podemos soltar. Y te lo vas midiendo. Tú lo puedes ir soltando y soltando que no se te va a deshacer. Lo mides en tu cuello y cuando ya tengas tu medida exacta, entonces cortamos lo que nos sobró. Y yo, como repito, no conseguí un hilo elástico. Entonces voy a tener que usar estas perlitas y broches para collar. Para poder quitar y ponerme mi choker sin que se deforme. Porque aparentemente sí estira. Pero si yo obligo a este hilo así a metérmelo a la fuerza, así por la cabeza, pues no se me va a deformar. Porque es un alambre. Entonces yo por eso le puse esta perlita, le corté los extremos y ahora voy con un aro de metal. Repito, si tú conseguiste un elástico, no vas a necesitar esto, simplemente vas a hacer nudo al final para cerrar tu choker, ponértelo y quitártelo cuantas veces quieras. Sin necesidad de estos broches. Y listo, ya tenemos nuestro choker de los 90.